A través de una nota de prensa, el Ministerio de Salud informó acerca del comportamiento de las enfermedades epidémicas al domingo 6 de agosto del 2023. Las autoridades sanitarias resaltan que hubo 3.559 casos sospechosos de dengue y 158 casos confirmados, con un aumento del 21% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía durante la semana, hubo 969 casos de neumonía, para una disminución del 7% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, se reportan 131 casos positivos de malaria, para un aumento del 10% de casos con relación a la semana anterior. Durante esta semana se reportan 3 casos confirmados de leptospirosis y no reportan fallecidos durante lo que va del año. El Ministerio de Salud realizó 133 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 23 casos positivos. En lo que va del año, se registra un total de 877 casos positivos de esta enfermedad.